En el Colegio del Verbo Divino se llevó a cabo la novena edición de la ya tradicional Corrida Familiar 5K, evento deportivo que fue organizado por los Centros de Alumnos de Verbo Divino y del Colegio Villamaría Academia. Muy bien, estamos como entre 800 y 900 inscritos, y lo hicimos mediante internet y mediante inscripciones presenciales, como también se pueden hacer acá todavía. Nuevamente muy contento, ya algo que sigue haciendo hace tiempo con el Centro de Alumnos, otra organización, y estamos, no sé, expectantes a ver qué resulta. Pese a la fría mañana que azotaba el día de la carrera, más de 800 personas, entre ellos niños, adultos, corredores profesionales y estudiantes de los distintos establecimientos de Santiago, se dieron cita en este evento deportivo. Súper buena idea, todos los años se hace y la verdad es que encuentro que incentiven a los niños a hacer deporte y que nos juntemos en la mañana, todos juntos en familia a correr, es una excelente idea. Muy entretenido, me gustó como la idea y que todos nos juntemos a correr. Llevamos quinto año que somos invitados por el colegio, ya que nosotros trabajamos con niños vulnerables de la comuna, y somos invitados y muy agradecidos de participar acá. Grandes y chicos se preparaban al ritmo del baile entretenido para entrar en calor y así dirigirse al punto de partida. El inicio de esta prueba en las modalidades de 2K y 5K para damas y varones se realizó en el frontis del colegio de los Verbitas, para luego trasladarse a las distintas calles de la comuna de las Condes, y el término de esta prueba que se desarrolló en la pista atlética del mismo establecimiento. Los y las deportistas en cada una de las categorías dejaron lo mejor de sí en esta nueva edición de la corrida Verbo Divino, y los grandes ganadores se colgaron con orgullo sus preseas doradas. Es que he corrido desde cuarto y he salido segundo, tercero y primero, o sea, mejoré harto y hice un buen tiempo y estoy feliz por eso. Sí, es muy entretenido y es entretenido también que todos estamos motivados, hay zumba al principio, después lo hongamos, es muy entretenido. Le da un color distinto. Sí, le da un color distinto. Oye, cuéntame, ¿qué te pareció competir acá? Me encanta correr, pero me encanta correr mucho. ¿Sí? ¿Hoy te cansaste en la carrera o no? No, no. ¿No te cansaste? No, quería muy tarde pasar primero. Organizadores de los distintos centros de alumnos y público en general quedaron maravillados con esta actividad familiar que une a grandes y chicos. Como siempre, tú lo puedes vivir a través de Interdeporte Escolar.